pero que demuestre que tenga ambición, que tenga compromiso que sea receptivo que quiera crecer y que sepa que si tiene una oportunidad la debe aprovechar pero siempre desde la humildad y desde el trabajo Vale y un poco también pues por, no hay ganas muchas preguntas de formación, por dividir este bloque y también por adaptar también pues a la gente que aquí lleva formación, un poco tu opinión, sobre todo la primera pregunta es a nivel metodológico ¿Crees en la toma de decisiones en formación? Sí, bueno yo os tengo que decir que llevo tiempo sin entrenar en formación pero bueno, todo lo que he podido ir viendo durante estos años a mi me parece fundamental yo os haría ver un poquito el prisma o la perspectiva desde donde yo me encuentro ahora mismo, yo he hecho en falta cuando tengo opción de subir a jugadores de categorías juniors o semios de primer año jugadores con esa capacidad táctica, con esa lectura con esa gestión a la hora de tomar decisiones está claro que el físico hoy en día es un aspecto muy importante el trabajo técnico es a veces es de perogrullo pero la toma de decisiones y trabajar y trabajar con el jugador desde ya muy pequeñito sobre todo a ser capaz de mentalmente dar ese pasito delante me parece básico importante y necesario y un poco también si al mundo que tú estás ahora le das importancia tanto a la técnica individual como a la táctica individual Muchísima 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 De hecho nosotros dos mañanas dos mañanas de la semana el trabajo técnico táctico va siempre vamos encaminado a mejorar al jugador muchas veces bueno pues desde aspectos de cómo la mejora de las situaciones de pick and roll en finalizaciones en aspectos técnicos de ejecución de si un pull up de si un aro pasado de si bueno un step back cualquier situación pero sobre todo la lectura de la situación según el tipo de defensa al que nos podamos encontrar ¿no? si el interior está dentro si han hecho un show si han hecho una defensa de cambios si han hecho bueno o sea Black han negado en el bloqueo lateral o sea que yo le doy mucha importancia lo trabajamos mucho mucho nosotros sobre todo separando siempre interior y exterior y luego en algún ejercicio juntando parejas sobre todo para la lectura del pick and roll y creo que es básico también vale el trabajo que más que el trabajo que hacéis ¿crees que es posible que poco a poco veamos en la élite en el poro ACB más trabajo del tipo formativo más toma de decisiones más tipos de entrenadores pues como Sito como pues Ponsarnau decía el otro día en un artículo que había eliminado situaciones no reales o ejecutivas en volumen ¿crees que ese trabajo puede llegar algún día a la élite? ¿o crees que ya está? Sí yo creo que ya está yo creo que ya está hoy en día bueno habrá entrenadores de un poco de la antigua escuela que quizá bueno pues por conocimientos sigan basándose ¿no? en una dinámica ¿no? en una metodología diferente ni mejor ni peor porque hay muchos entrenadores a mí me han contado historias y yo he podido vivir en Sito historias de entrenadores que sobre todo a nivel físico han llevado o han llevado al jugador al límite en competiciones oficiales y jugando Euroliga y ACB y yo lo veía y digo esto es imposible y ese equipo ha sido campeón de liga por ejemplo o ha estado siempre arriba pero creo que hoy en día el ser capaz de bueno de trabajar en el día a día con situaciones reales de partido es lo que nos marca un poco la diferencia ¿no? que al final todo tenga un sentido y que todo tenga una transferencia a lo que es la realidad eso es básico ¿no? sobre todo en toma de decisiones creo que la elite sí que existe está un poquito más estructurado al final ten en cuenta que no sé en qué porcentaje pero muchos de los jugadores que llegan a la elite tienen unos mínimos de conceptos tácticos y luego muchos con una capacidad de tomar decisiones muy muy importante vale y a partir de aquí ¿qué prefieres? ¿un jugador bueno técnicamente o uno bueno tácticamente? evidentemente creo que los dos pero si tienes que poner el caso pues si tuviera que elegir ahora mismo iría en función también del resto de jugadores de la plantilla ¿no? pero como yo soy muy partidario del trabajo táctico y me gusta mucho al final los entrenadores a este nivel observamos vemos analizamos siempre las situaciones tácticas del rival pues yo me quedaría si tuviera que elegir me quedaría con uno que fuera bueno en los dos aspectos pero con el jugador que tácticamente tuviera más capacidades ¿no? que fuera capaz de entender el juego que fuera capaz de colocarse en los lugares adecuados de generar ventajas de jugar para el equipo de tomar buenas decisiones me quedaría con ese tipo ese perfil de jugador vale y también comentan mucho el tema de que qué se necesita para llegar a ver un jugador ¿tú qué valoras que tenga un jugador dejamos aparte personalidad técnicamente para poder jugar una categoría pues ya ya semiprofesional o profesional como como le poro para poder incidir en eso en formación técnicamente sí bueno yo creo que técnicamente todos los recursos técnicos que podáis sumarle a su mochila de trabajo son básicos yo te iba a decir que hoy en día el físico es algo innegable es encima además muy entrenable pero un jugador físicamente pues puede dar siempre el salto de calidad a diferencia luego sea que táctica y técnicamente pues sea adecuado bueno yo creo que todo tipo de siendo un poquito más específico todo tipo de finalizaciones todo tipo de situaciones de control de ejecución de tipos de pase que creo que es un fundamento no lo sé ahora mismo y si queréis podemos empezar un debate pero creo que el pase posiblemente sea uno de uno de los fundamentos que más talento requiera y de los que menos se trabaja en formación al menos de lo que yo he podido ver las las últimas las últimas temporadas pero bueno en definitiva técnicamente pues todo aquello que podáis sumarle como decía a su bagaje pues eso va a venir fenomenal sí creo que por un momento quítense los micrófonos y vamos a generar un debate porque creo que que hay cierta controversia en este tema y yo coincido contigo evidentemente creo que hay que aumentar los tiempos de trabajo en situaciones del pase creo que hay que minimizar los tiempos que no sean de situaciones útiles en el entrenamiento la utilización de mayor tiempo útil motriz situaciones de tiro en volumen en cuanto a nuestros contextos pero creo que sí que hay una cierta realidad que incluso es extrapola a la élite no podemos construir un equipo a partir del pase las ventajas en tu liga se generan la mayoría en estático a partir del bloqueo directo en la élite todavía muchísimo más se juega el bloqueo directo y sus continuaciones y en situaciones estáticas a mí generar un equipo en base al pase me resulta complicado más allá de puertas atrás cortes es un poco por vuestras opiniones por ver quién quién está a favor de eso quién está a favor como yo pueda ser de generar ventajas a partir del bote y a partir de ahí encontrar nuevas situaciones de pase es un poco porque también la gente de su opinión veo aquí a José de Alcácer coordinador pues a Mar Oriol ha vuelto a entrar un poco que nos deis vuestra opinión también si quieres me lanzo yo primero perfecto Mar bueno nosotros ahora mismo en el club sí que es verdad que los términos un poco en los que estamos trabajando sí que va muy en función pues eso del entrenamiento de la toma de decisión no por nada también el otro día tuvimos la suerte de que nos invitaron a una charla de diseño de tareas con el coordinador del siglo XXI y demás y él nos hablaba un poco de optimizar el tiempo que es verdad que nosotros desafortunadamente no tenemos tantas horas de entrenamiento como se puede tener en ciertas categorías y que por lo tanto tenemos mucha importancia o le damos mucha importancia al desarrollo técnico pero evidentemente dentro de la táctica para mí desde luego no tiene ningún sentido enseñar a un jugador a que sea bueno técnicamente si al final no sabe tomar buenas decisiones para ejecutar bien esa técnica sí está claro que la ejecución es importante pero que esa ejecución tiene que estar contextualizada dentro del ámbito del baloncesto entonces nosotros intentamos ir mucho por ahí mucho trabajo condicionado condicionar defensas generar un poco de contextos en los cuales se puedan dar los diferentes los diferentes trabajos para que un poco el niño pueda ir mejorando individualmente por lo tanto yo desde luego no concibo el trabajo de la técnica individual sin la táctica Sí Rubén ¿nos oyes? Sí, sí, sí No, no o sea había un momento que no pero sí bueno creo que lo que Marc ha dicho al final estoy totalmente de acuerdo la unión de la técnica a la táctica hoy en día es fundamental me parece una manera muy lógica de seguir trabajando y de seguir aportando vamos Vale, alguien quiere añadir algo más gente que trabaje de esta manera gente que prioriza situaciones de pase de generar ventajas con el bote un poco pues a vuestras opiniones ¿Nadie? Vale, pues Sí, comenta José que tiene mucho ruido es que tengo ruido por aquí comentarlo por mí me ha tenido la ventaja con el extra pass y por tanto el pass sí que es muy importante ligado al resto de la técnica individual como como el bote comenta José Ahora voy a aportar sobre esto ¿Alguien? Yo si me dejas Sí, claro os quitáis el micrófono y habláis Bueno lo primero es que al menos hablo por experiencia de categorías inferiores y tal que a nivel de de crear tareas para mejorar el bote o situaciones de bote y de uno contra uno pues es relativamente sencillo lo que pasa es que a medida que la categoría aumenta o el entrenador realmente tiene muy claro qué quiere condicionar o qué tareas quiere crear para favorecer esas situaciones de pase o o un entrenador con poco bagaje pues es complicado que que realice realmente tareas así yo creo que este es el principal problema un poco nuestra propia capacidad para crear situaciones reales y transferibles no sé cómo lo veis Sí algún referente en cuanto a trabajo metodológico tenemos aquí a Ramón Luján hay gente aquí que entrena que entrena de esta manera bueno Ramón también lleva al club que entrena así y demás o no sé Pablo también trabaja de esta manera alguna aportación sobre lo que dice Oriol Javi alto y claro con tu voz de barítono es que tengo mucho tengo mucho ruido también y para que no se escuche y no haya problemas vamos un poco estando estoy muy de acuerdo de lo que ha dicho lo que ha dicho Mark y demás pero al final obviamente el tiempo que disponemos no es el mismo en una categoría junior cadete infantil en un club como Paterna Alcácer o Manises que probablemente el tiempo que dispone el equipo de deporte en este caso pero sí que obviamente el aprendizaje sea mucho más significativo es lo importante en nuestros niveles al final tenemos que aprovechar al máximo el tiempo y la técnica sin la táctica entiendo que no tiene mucho sentido y luego podemos entrar ya en otros aspectos como pueden ser las tecnificaciones y demás pero en el día a día es imprescindible que tenga una transferencia directa ese trabajo técnico a resolver problemas tácticos Sí, como decía Ramón un poco el debate de las tecnificaciones y demás el tiempo que tenemos los contextos bueno en fin creo que es un debate muy amplio cuando tenemos nuestra filosofía lo que está claro que en nuestras realidades hay que aprovechar y en las de Rubén también coincidiera conmigo hay que aprovechar el tiempo que se tenga en la pista mañana tarde en nuestro caso tarde la hora y media o lo que sea y un poco también ligado con esto pues al final vemos metodología vemos formación un poco ver la filosofía de juego de Rubén me parece importante que nos lo comente Bueno pues es una buena pregunta primero porque yo creo que todos como entrenadores podemos tener una mentalidad de lo que nos gustaría o por lo que se nos caracteriza pero bueno creo que cada año por ejemplo en este caso yo he sido capaz o he intentado adaptarme sobre todo a mis jugadores al final el kit de la cuestión no es en mi caso ojalá pudiera traer jugadores de un estilo por el que yo apostara pero como no es el caso intento traer jugadores como os he dicho antes un poco que bueno que socialmente venga que deportivamente me aporte y bueno entonces la capacidad del entrenador para generarse esa propia filosofía en función este año nosotros bueno hay cosas características nuestras por ejemplo nosotros somos un equipo hemos sido el equipo que más posesiones ha gastado en toda la Leporo somos el equipo el segundo o tercer equipo a que más ritmo ha jugado pero en contra hemos tirado mucho pero somos el equipo con peor porcentaje de nuestros lanzamientos entonces analizando un poco el perfil de nuestros jugadores que como os decía pues 4 o 5 debutantes en la categoría 4 con experiencia en la categoría y 2 o 3 apuestas pues apostamos por un baloncesto dinámico por jugar a campo abierto por gastar mucho las posesiones en unos pocos segundos y eso pues como decía en función un poco de que pues mi 4 titular que es Nikolas Betinovich quizá el 4 más rápido de la liga es un jugador que corre muy bien a campo abierto y luego tengo un interior como Sky Rowley que es un jugador grande de 2'15 pero mi otro interior que es o ha sido quizá un poco la sorpresa en la competición es Stephen Maswell que es un americano de 1'96 pelados jugar en la liga Leporo con un americano tan pequeño no es sencillo pero la verdad que nos ha dado un resultado buenísimo si os parece porque tenía un vídeo voy a compartir a ver el anfitrión inhabilitó la función de compartir si claro ahora te habilito no quiero más sorpresas vale está claro digo para enseñaros un poquito sobre el vídeo lo que ha sido un poco nuestra filosofía de ataque nuestra filosofía de defensa o tú me digas pero me dice que no ya lo tienes vale ahora espero que no me entre a mi el virus ni nada no no te lo he puesto mira ah bueno mira antes de esto si queréis antes me habías hecho una pregunta sobre si jugábamos sistemas o no sistemas o en la liga Leporo casi todos los entrenadores lo quito y ahora lo conecto casi todos los entrenadores tenemos un bug táctico hay equipos que juegan más sencillo por ejemplo yo siempre destaco en ACB a Pedro Martínez que ha sido capaz siempre con Valencia básquet de hace unos años cuando quedó campeón de liga con cosas súper sencillas y súper concretas máximo rendimiento bueno naturalmente los jugadores y el nivel de los jugadores que él tiene te lo facilita todo mucho nosotros hemos trabajado porque antes en una pregunta que veía que si como era a ver me permitís un segundo que lo vea ah bueno que si sistemas o juego por conceptos yo diría que es un equilibrio de ambos naturalmente en estas ligas hay que jugar un poco sistematizado pero la clave es cuando cualquier jugador rompe y entonces hay que jugar por conceptos entonces uno puede tener una estructura inicial de juego de saber dónde hay que poner el balón para buscar cierto objetivo pero el baloncesto es un deporte de tomar decisiones y naturalmente si uno tiene una ventaja y no tengo que dar el pase sino que tengo que ir vertical hacia el aro hay que saber cómo jugar y cómo moverse en función de esa decisión entonces creo que es básico el tener una estructura de juego pero el moverse y ocupar los espacios por concepto entonces lo que os decía de los sistemas por ejemplo que a alguien le parecía curioso voy a enseñar un poquito lo que son ha sido nuestro bug táctico no está actualizado esto es nuestro bug táctico de este año pero de diciembre o sea hemos jugado hemos tenido hemos ampliado sistemas y sobre todo hemos marcado muchas variantes ¿no? pues de transiciones series de cuernos de cortes ataques contra zonas bandas fondos y especiales ¿no? vais a ver que son 16 páginas 16 páginas de situaciones tácticas de juego ofensivas que hemos jugado ¿no? pues nuestras transiciones con todas las opciones las series de cuernos lado de 4 lado de 5 si es con mano a mano si es con bote si es con pase series de cortes bueno si es para jugar un pick and roll lateral si es para jugar un cross pick para meter un baro interior si es para jugar un flare bueno oye las series de cortes bueno situaciones de sistemas pulgar 2 3 abajo situaciones de post abajo para nuestro para nuestro 3 situación de indirectos para nuestro 2 bueno ataque contra zona bandas situaciones especiales fondos bueno para que veáis un poquito lo que puede llegar a ser un poco el bug táctico de un equipo en Leporo y ya os digo que hemos ido variando bastante sobre un poco la filosofía del juego mirad nosotros hemos apostado este año y ya os digo que casi siempre en este caso ha sido un poco por el prototipo de jugador que he tenido pues por hacer un juego a campo abierto nuestros dos bases en este caso que son Bobby Harris y Miguel Cardoso bueno pues dos bases con capacidad física para penetrar muy verticales muy rápidos muy explosivos y bueno este es Miguel Cardoso internacional por Portugal y bueno pues este tipo de juego consideramos que nos venía bien este que ahora finaliza es Robert Graham Bell que es un 3 físico atlético que puede jugar por encima del aro entonces esto lo trabajábamos mucho durante la semana no hemos sido capaces de hacer un juego más estructurado ni de jugar buscando siempre un objetivo sino buscábamos un juego más dinámico nuestro 4 que este era Nikolas Betinovich este que vais a ver finalizar es Stephen Maswell que es el pivot del que os hablaba un pivot muy pequeño pero muy rápido y muy móvil este es Nikolas Betinovich y bueno pues viendo sobre todo las características viendo las características viendo las características de bueno de nuestra plantilla bueno pues esto lo hemos trabajado primera opción siempre correr gastar tiros en los primeros segundos y luego bueno pues jugar pick and roll porque Bobby Harris es un excelente asistente y sobre todo Stephen Maswell un pivot muy pequeño pero como habéis podido comprobar con mucha capacidad para continuar rápido muchas veces haciendo slip pintando el bloqueo continuando rápido bueno pues sobre todo situaciones de contraataque tanto para finalizar cerca del aro como tiro al poste tiro de 3 y bueno y poco y poco poste bajo os diré que este año pues a mí me hubiera gustado jugar un poco más de poste bajo lo hemos hecho casi siempre con el 3 este es Nikolas Betinovich que es un 4 que bueno cuando iba al poste bajo y este Sky Rowley que es nuestro 5 aquí bueno porque hace el bloqueo ciego y tiene ese segundo para finalizar pero bueno en qué hemos basado un poco hoy en día está muy de moda nuestro juego abierto nosotros hemos jugado mucho situaciones de pick and pop ¿por qué? pues porque Nikola Nikola ataca muy bien uno contra uno desde fuera entonces aquí estáis viendo jugar o short roll o pick and pop y es como un exterior no es un jugador muy grande para ocupar la posición de 4 y hemos sido capaces de generar muchísimas ventajas de fuera hacia adentro luego nuestro otro 4 un 3-4 era Jonathan Gillil que es un excelente tirador de 3 puntos y bueno muchas veces en momentos puntuales con defensa hundida sobre todo bueno pues hemos podido buscar situaciones de lanzamiento más cosas bueno nuestro 3 sobre todo Robert Graham Bell hemos jugado yo decía poste bajo para nuestro 4 y para nuestro 5 no mucho pero poste bajo para nuestro 3 hemos jugado muchísimo muchísimo hemos abierto mucho al 4 y a la vez que nuestro 3 estaba en el poste bajo aquí podéis comprobar nuestro otro 5 estaba en el poste bajo del lado contrario sobre todo pues generar los espacios y bueno pues hemos trabajado mucho durante la temporada el spacing con situaciones de balón al poste bajo este es Jonathan Gillil pues bueno pues muchos de nuestros sistemas iba para invertir posiciones meter al 3 al poste bajo y sacar nuestros 5 bueno pues como podéis comprobar sobre todo bueno pues un pivot pequeño de 1.96 ¿qué hemos hecho? bueno pues lo hemos sacado fuera y le hemos hecho jugar situaciones de cara de 1 contra 1 al final bueno pues muy físico muy atlético generalmente defendido en esta liga por interiores muy grandes muy grandes de 2.15 muchos más lentos más pesados y bueno y aunque lo veis allí bueno pues es activo pero pues aquí lo defiende Sergio Mendiola y bueno esa capacidad lo veis que es muy pequeño pero pero es muy vertical ¿no? y luego sobre todo situaciones de pican rol al final nuestro jugador como es Stephen Maxwell este bueno pues que empezó con un rol secundario pero bueno hemos jugado y le hemos sacado muchísima ventaja en estos partidos de la segunda vuelta jugando los pican rol sobre todo laterales ya estáis viendo que a pesar de su estatura es muy rápido bloquea bien continúa mejor y bueno tiene esa capacidad para finalizar incluso sobre pivots mucho más grandes que él ¿vale? sería un poquito la idea y luego por cambiar un poquito cargando el rebote ofensivo ¿vale? y luego en defensa y lo pongo un minuto bueno hemos hecho sobre todo algunas de nuestras normas defensivas para que os hagáis un poco una idea simplemente un resumen bueno pues lo primero era bueno colapsar la pintura para nosotros que no fueran capaces de corrernos tan sencillo el contraataque era importante bueno pues proteger la pintura evitar canastas fáciles en la zona era uno de nuestros objetivos de cerrarnos un poco más ¿vale? luego sobre todo el uso de manos la presión al balón generalmente de nuestros bases de nuestros bases aquí como podéis comprobar de Bobby Harris aquí de Miguel Cardoso en la siguiente y luego bueno pues para que veáis un poquito en poste bajo hemos defendido uno contra uno no hemos hecho muchas situaciones de ayudas alguna vez por scouting hemos querido sorprender hemos sufrido cuando un pibu tan pequeño como Max ha tenido que defender mucho uno contra uno y no ha tenido ayudas pero hemos tomado muchas veces la decisión de no ayudar para evitar que otros jugadores más importantes del equipo rival pues entraran en partido así que muchas veces ellos han tenido o el equipo ha tenido que presionar más y ha tenido que evitar ayudas sobre todo un poco por las normas marcas bueno esto sería situaciones de pick and roll de zonas y demás bueno por no teneros aquí y por no y por no aburriros si alguien quiere alguna cosa podéis preguntar sobre un poco más la filosofía si yo te quería preguntar bueno como has dicho que te encargas también de los fichajes y viendo tu book de jugadas y como intentes jugar y al final uno de los debates de siempre si tú buscas jugadores o intentas que tus jugadores se amolden a tu sistema de juego o en base a lo que tienes y que has conseguido fichar creas tu sistema de juego pues a estos ítems que tú has dicho añadiría que además este año he tenido que fichar en función de si me pueden aportar fuera de la pista o sea imagínate ya he valorado varias cosas pero bueno yo puedo tener una idea de un estilo de juego pero siendo un club como nosotros que por desgracia ha tenido que esperar a las rebajas del corte inglés de agosto para poder fichar pues ha sido lo contrario me he tenido que adaptar yo un poco siempre manteniendo un poco una estructura naturalmente como podéis imaginar yo pude fichar o arriesgué que era una apuesta mía personal con un jugador como Stephen Maswell un pivot de un 96 que bueno no es habitual en la Leporo yo lo fiché ¿por qué? pues porque mi otro pivot era Apriorica y Rowley que era un jugador grande de 2'15 los 12 teniendo 2 jugadores pequeños hubiera sido imposible teniendo 2 grandes también entonces en ese aspecto busco jugadores que sean capaces de cuadrar un poco la estructura del juego pero los sistemas que luego marcamos y decidimos es en función un poco de las características de lo que me puede dar cada uno Bueno, gracias esa pregunta Vale, a partir de aquí Rowley nos ha contado su filosofía y un poco todo el tema de cómo trabaja y demás la verdad que no se ha dejado nada como él me ha dicho creo que hay una pregunta de José Si quiere hasta ahora es más adecuada si no tenéis Siner ni Instant ¿cómo conseguir esa estadística avanzada? Pues esta es una muy buena pregunta hoy no está aquí conectado mi ayudante Tino que es el que me la pasa él lo que hace creo recordar y bueno si alguien está muy interesado luego os ponéis en contacto conmigo y os lo diré pero bueno él lleva varios años trabajando en hojas de Excel y demás y lo que creo que hace es buscar una vinculación de unas estadísticas de RealGem que es una página abierta para todos y me genera pues esa estadística avanzada que os he podido enseñar y a partir de ahí bueno pues le hemos sacado como os decía pues el provecho necesario no hemos no nos hemos vuelto locos porque como os decía hay mucha información mucha información y al final yo he querido un poco minimizar pero viene por ahí viene porque buscaba una vinculación y se acaba la estadística del RealGem y de ahí se acaban pues los porcentajes tanto en estadística avanzada contra el rival como respecto a la liga perfecto si José quiere decir algo más por el chat gracias es que no sé si me escuché muy bien alto y claro vale pues nada siempre que gracias es que hay mucha información por eso lo decía sí no obstante José si estás interesado exactamente que no hay ningún tipo de problema así como ha dicho Javi abierto para lo que sea que luego buscamos un momento y te pongo en contacto con mi ayudante para que te explique un poco como lo hacía perfectamente no te preocupes si entrenando en nacional tampoco con Marc tampoco necesitamos mucha estadística avanzada venga gracias con que sepan hacerlao con un canuto no sirve José más cosas más dudas más dudas más preguntas un poco yo tengo una duda venga José a ver cuando nos has comentado de tu playbook que ahora empezaste con un playbook luego has ido cambiando y demás durante la temporada tú en octubre tenías tu playbook tenías tus 8 9 10 sistemas según el scout bueno sí me imagino según el scouting cambiabas esos sistemas según el partido o sea quiero decir dentro del mismo sistema lo hacías de una manera o de otra según el rival el rival dos cosas lo primero por mi manera de entrenar y por cómo veo yo un poco y me gusta trabajar tácticamente yo utilizo mucho la pretemporada para trabajar mucho mucho sistema que a lo mejor no utilizo hasta dentro de 3 meses pero yo yo meto mucha carga táctica mucha carga táctica los detalles los voy bueno actualizando conforme pasa y según lo que tú me estabas comentando según los tipos de defensa es verdad que según el rival según el rival quizás hacemos unos sistemas o hacemos otros eso es una opción a lo mejor llega a Palencia y hemos decidido que o estamos viendo que tienen muchísimo problema a la hora de defender el pick and roll pues quizás vamos a trabajar todas las situaciones de pick and roll ¿vale? pues a lo mejor imagínate que hemos trabajado el mismo sistema los últimos 3 partidos pero tenemos 3 sistemas más de pick and roll pues quizás lo que hacemos es cambiar ¿por qué? porque lo van a tener trabajado quitamos el sistema y jugamos con otros sistemas de pick and roll ¿no? y luego el otro aspecto que es lo que tú has dicho y esto se lleva muchísimo es desde un mismo sistema mejorarlo ¿no? por ejemplo a mí me fascina la táctica ¿no? me fascina la táctica y este año nosotros hemos tenido empezamos con bueno con un sistema de muy sencillito y lo hemos ido evolucionando y simplemente con cambiar un ángulo de bloqueo el spacing cambia totalmente o sea imagínate o sea entonces a este nivel claro llegas y para ese partido trabajas oye pues si es un pick and roll lateral lo que vas a hacer es en vez de jugarlo hacia el centro lo vas a jugar hacia el fondo pero encima con el 4 que esté a la cara para que no ayuden bueno pues estos detalles los hemos ido metiendo y nosotros le hemos sacado muchísima ventaja tácticamente ¿por qué? porque al final el objetivo de lo que buscábamos en cada una de las situaciones lo hemos conseguido problema ¿qué hemos tenido? nuestro nivel de acierto que no entraba exacto y esto imaginaos para un entrador y para vosotros aunque sea en formación o al nivel en el que os encontréis creo que tácticamente hemos generado muchas situaciones de ventaja hemos conseguido muchas veces llegar al objetivo oye pues tenemos que hacer una situación de un indirecto para que Jonathan Green tire perfecto entraba salidas bloqueos ciegos flair y luego va y no entra es complicado ¿no? porque a este nivel si no ganas es difícil dura poco pues sí bueno pero es difícil pero en este aspecto las dos cosas que te he dicho mejorar con el sistema y luego selección de sistemas según el momento de la temporada y según el rival con el que te enfrentas está claro perfecto por YouTube nos llegan algunas preguntas en relación con esto que has dicho de de la filosofía de juego preguntan ¿qué cambios has realizado desde Nacional hasta el Éboro para conservar esa filosofía? es muy buena pregunta pues ayer me la hacían en otra charla de cómo había sido capaz de adaptarme o de entrenar en plena nacional al año siguiente en Eva al año siguiente en plata y al año siguiente en oro bueno pues creo que una de las características más importantes que debe tener un entrenador es su capacidad de adaptación naturalmente como capitanes del barco y principales motores del equipo bueno yo tuve que analizar en plena nacional ¿qué tipo de baloncesto se juega en plena nacional? ¿qué tipo de jugadores tengo? ¿qué tipo de naturalmente de la nacional con cuatro sistemas era suficiente? ¿no? pero eso sí siempre en función del equipo del que tengo ¿no? en plata en Eva perdón bueno pues adaptarme ostras es una liga ¿la liga cómo es? es una liga dura ¿por qué? porque hay mucho filial de equipo ACB está el Madrid está el Barça está el Estudiantes perdón está Gran Canaria ostras pues van a ser jugadores jóvenes que van a jugar con mucho ritmo con mucha capacidad atlética ¿no? adaptarse ver ¿no? a qué tipo de jugadores necesito o qué tipo de baloncesto o qué estructura táctica necesito para afrontar la temporada y así ha sido cada año ¿no? yo conocí a la Leporo tengo la suerte de que bueno yo estuve una temporada de primer entrenador en Alicante con ese ascenso pero yo había estado siete temporadas siete temporadas de ayudante en Leporo yo la Liga Leporo llevaba cuatro temporadas fuera pero yo la Liga Leporo la conocía es verdad que he evolucionado pero bueno esa experiencia y esa madurez pues me ha permitido sobre todo ganar ese espacio de tiempo por lo demás adaptarse y ser capaz en cada competición sacar el máximo rendimiento a lo que tú tienes en función de cómo se juega en esa Liga Sí, bueno antes nos lo he dicho que la pregunta era de Alberto Sánchez y creo que Marina la segunda del Benjamín tiene una pregunta también Hola que nada que si habéis pensado incluir en vuestro cuerpo técnico un psicólogo deportivo Hola Marina ¿qué tal? pues la verdad que mira yo creo mucho creo mucho en la psicología deportiva de hecho una de las vertientes a mí me gusta fuera de lo que es el baloncesto puro y duro me gusta leer mucho sobre psicología deportiva el año pasado el año pasado tuvimos un jugador que era Javi Hernández en Le Plata en Le Plata que era psicólogo deportivo está jugando en Le Plata pues naturalmente no era el psicólogo del primer equipo porque como bien él decía él siendo psicólogo era para toda la cantera y trabajamos con él de manera excepcional pues siendo psicólogo de profesión no era capaz de ser psicólogo del primer equipo naturalmente él necesitaba también un psicólogo como él decía hoy en día la figura del psicólogo es parte importante no todos los clubes y los equipos se lo pueden permitir pero yo sí que tengo o tengo la suerte de tener un amigo que es Juan V. Blázquez que es un psicólogo deportivo que trabaja en Valencia y bueno es compañero mío de toda la vida y con él hablo mucho y creo que es el futuro el poder incorporar a los staff técnicos a un psicólogo deportivo para ayudarnos a trabajar no solo aspectos de jugadores sino también aspectos de entrenadores Pues muchas gracias A ti Sí, un poco pues estábamos hemos pasado por todas las situaciones del baloncesto y un poco pues también ver otras cosas como si por ejemplo nos preguntan si eres una persona supersticiosa Pues lo era lo era sobre todo cuando me tocó quedarme de primer entrenador en Alicante de head coach imaginaros con 30 años cumplidos y yo a mi cargo tener a a Darryl Middleton a Jesús Fernández a Guillermo Rejón a Pedro Rivero bueno yo decía pero si saben más baloncesto que yo si es imposible entrenar nada con ellos pues cuando me quedé primer entrenador sí sí ¿no? o sea buscaba mis amuletos de la suerte uno en el en el bolsillo derecho uno en el bolsillo izquierdo y bueno estas cosas ya con el paso de los años supongo que me hago más mayor y las supersticiones las las voy dejando ¿no? sí que tengo cosas que son rutina rutina y me gusta simplemente por el por el hecho de hacerlas mantenerlas pero pero cada vez soy menos perfecto Rubén pues Luis tenía una pregunta sí hola Rubén ¿qué tal? has dicho que bueno hacéis scouting de todos los tipos no habéis de por haber pero la pregunta es el trabajo que tú realizas con tu equipo para el rival que tienes el fin de semana ¿en qué sesión de entrenamiento lo empiezas al cabo de las semanas si lo empiezas más pronto o más tarde? y mi pregunta también un poco más importante es ese trabajo específico del rival ¿cómo lo amoldarías a un equipo de nacional por ejemplo en Paterna? yo soy el estoy con Parra en el femenino de Paterna ¿cómo lo amoldarías a un equipo que entrena tres veces a la semana una hora y media una hora y tres cuantas? o macho lo primero bueno hola Luis lo primero lo siento porque si tuviera que entrenar solo tres días a la semana me daría algo a mí ¿sabes? que mira si mira comparto un segundo y sobre esto te lo explico mirad ¿qué era? para que veas sobre la planificación mira para que te hagas una idea ¿lo veis verdad? sí bueno mira mejor el otro mira sobre este partido que dejamos en Orense el lunes yo todo el día del lunes lo dedico a trabajo nuestro análisis por pospartido cosas a mejorar aspectos defensivos martes martes y miércoles martes y miércoles es todo trabajo táctico 100% del club aloncesto almanza y jueves en este caso jueves y viernes ya es trabajo más específico sobre diferentes sistemas suyos ¿ok? ¿qué quiero decir con esto? ya por las mañanas en nuestro trabajo técnico táctico que hacemos en cancha con los ayudantes los jugadores no lo saben pero si estamos trabajando situaciones de táctica individual de pick and roll lateral pues Tino ya está explicando que debo hacer un paso de apertura ¿por qué? pues porque nos hacen un show o debo jugar el split o debo alejarme o debo pivotar para dar un pase a la espalda ¿no? eso ya lo vamos trabajando ellos no lo saben pero ya vamos trabajando ¿vale? en función de la defensa que nos van a hacer ¿ok? en los entrenamientos nuestros tácticos de los dos días fuertes de la semana hacemos repaso nuestro de sistemas cosas que vamos a trabajar y uno de los equipos hace siempre la defensa del rival no hace falta que se lo digamos ¿por qué? pues porque como somos un equipo que defensivamente ha trabajado tantas cosas nosotros somos un equipo atípico en cuanto a filosofía en lo que es la lepolo aquí casi siempre suelen tener un tipo de defensa del pick and roll o dos como mucho y defensa individual nosotros somos un poco hemos hecho flat en el pick and roll hemos hecho show en el pick and roll hemos hecho hemos negado el pick and roll hemos cambiado en el pick and roll hemos hecho defensas match up hemos hecho defensas de zona 2-3 3-2 en fondos en bandas 1-3-1 impresionantes hemos hecho de todo entonces como mis jugadores ya están acostumbrados bueno pues este equipo va a defender en green y este equipo va a defender en blue y ya vamos viendo un función un poco de esas cosas ¿cómo lo haría? bueno lo último a nivel de sus sistemas pues lo hacemos el penúltimo día trabajamos 2 o 3 sistemas y cada vez y cada vez pienso que lo voy a hacer menos ¿por qué? porque al final lo que me interesa son las situaciones concretas muchas veces es coreografía y al final lo que quiero es bueno a ver ¿este sistema qué hace? mueven indirectos un flair ¿para qué? para jugar un pick and roll central un pick de picker perfecto vamos a trabajar esa situación ¿cómo lo haría en un equipo que trabaja en primera nacional porque por encima de primera nacional está liga femenina 2 y liga femenina ¿verdad? ya bueno pues entiendo que ya hay jugadores de cierto nivel ¿no? y cierto bagaje bueno pues yo le dedicaría sinceramente de los si entrenáis 3 días 2 días a trabajo nuestro a trabajo vuestro táctico puro y duro pero sí que es verdad que en alguna situación un poco a lo mejor más del lunes o del miércoles según lo estipuléis vosotros con algún tipo de defensa como te estaba diciendo de lo que os vais a encontrar ¿no? y así lo puedes trabajar y bueno pues si hay algún sistema ofensivo del rival con el que os podéis encontrar y os va a hacer mucho daño bueno pues dar las pautas a hacer un golf quizá el último día o recordarlo pero yo enfocaría mucho sinceramente en lo que no es élite ni es profesional ni sobre todo tenéis las condiciones y los entrenamientos yo al final entreno mañana y tarde cuatro días a la semana y sesiones largas entonces claro yo me lo puedo permitir porque lo estructuro pero yo intentaría ir al detalle y sobre todo muchas veces enmascarar enmascarar al jugador que estáis trabajando porque al final hay que hacerlo innato hay que hacer lo que ellos se sientan que ostras pues es verdad ahora estoy jugando el pick and roll contra una defensa flat que es que están esperando dentro y no se lo he dicho pero es que como lo llevo trabajando toda la semana ya tengo las soluciones tácticas ahí ¿vale? Interesante Desde YouTube nos pregunta Joan Luque si te has planteado o has tenido ofertas de ir a extranjero a entrenar Hola Joan pues sí sí he tenido bueno la verdad que gracias a Dios todos los años estos últimos años he tenido opciones de marcharme tanto al extranjero como a ligas superiores y bueno eso dice pues que al menos la gente te valora pero bueno si estoy aquí es porque quiero y siempre lo he dicho uno debe estar donde lo valoren donde le dejen trabajar y donde uno se sienta a gusto y hoy por hoy y Rubén Perello es muy feliz en Almanza y espero serlo durante más tiempo Nos pregunta también Alberto Sánchez una pregunta sobre tu evolución en la forma de entrenar nos pregunta ¿qué cambio es el más significativo que has tenido desde que empezaste entrenando pues en cantera o con 18 años o 17 hasta ahora que llevas un equipo profesional? Pues y aquí voy a deciros una realidad y es que posiblemente vosotros tengáis mucha más experiencia que yo como primer entrenador yo no llevo tantos años de primer entrenador yo en cantera sí en el colegio cuando yo era jugador algún Benjamín entrenaba pero yo he sido desde que terminé mi carrera he sido ayudante y he entrenado como primer entrenador estuve en Alicante en Almanza y ya no he estado en ningún sitio más o sea que yo llevo cuatro o cinco temporadas como primer entrenador el resto han sido como ayudantes y en cantera equis tiempo ¿cómo he evolucionado? pues mira para mí algo muy importante y cuando tengo la oportunidad de comentarlo con entrenadores jóvenes que apuestan a veces por 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 estar con gente de la que aprender yo tuve la suerte de estar o he tenido la suerte de estar con grandísimos entrenadores he tenido la suerte de estar con Isma Cantó con Víctor Rubio con Pepe Rodríguez con Andréu Casadeval con Yuse María Berrocal bueno pues si algo he hecho siempre ha sido ser una esponja ha sido empaparme de todo de todo de todo de todo de ver cómo actuaban de las decisiones que tomaban de por qué las tomaban de ver cómo eran capaces de gestionar un grupo diferentes situaciones de cómo crecían tácticamente y demás y cuando tuve la oportunidad en Alicante pues no tuve miedo no tuve miedo no tenía experiencia pero no tuve miedo ¿por qué? pues porque llevaba preparándome siete años seguidos con entrenadores buenísimos entonces bueno yo creo que que mi evolución al final ha ido un poco por mis experiencias por con quién he estado y luego pues por las responsabilidades que uno va adquiriendo al final tienes que estar seguro de lo que haces tienes que tener claro un poco lo que quieres transmitir a tus jugadores y luego pues ser capaz de llevar la práctica a veces las cosas por los resultados irán bien y otras veces no es un poco no sé si he contestado a que había hecho la pregunta sí yo también te quería preguntar que tú que has enfocado prácticamente toda tu carrera como entrenador al baloncesto profesional si no crees que en lo que es cantera que al final es la parte donde más gente hay en baloncesto está un poco aparte desprofesionalizado un poco olvidado por parte de muchos clubes que parece que los primeros equipos o los más importantes son los que se llevan toda atención y al final lo que sustenta el baloncesto tanto de aficiones como de gente que lo practica son las canteras es el futuro y estoy totalmente de acuerdo contigo hay que saber un poco el contexto en el que te encuentras cada club bueno pues el otro día tuvisteis la suerte de estar con Luis Arvalejo con el que yo pude compartir cuando yo era entrenador ayudante en Zaragoza él era el director de cantera allí entonces pues Luis naturalmente no tenía los mismos objetivos en Zaragoza que en Torralegones Torralegones ya visteis la pregunta que yo le hice un club con un presupuesto de 800.000 euros que puede duplicar o más de duplicar lo que yo tengo aquí para jugar el Leporo imaginaros pues los objetivos que que él tiene al final es verdad que cada vez que cada vez hay que intentar darle un mayor o sea una mayor importancia y mayor calidad al trabajo de formación al final y si lo veo desde mi prisma a mí los jugadores que me llegan son los que trabajáis vosotros y a mí que me interesa a mí me interesa que vosotros seáis capaces de trabajar y de hacer mejor a los jugadores de que cuando lleguen a ser a la élite a ser profesionales tengan conceptos técnicos adquiridos recursos técnicos buenísimos conceptos tácticos toma de decisiones físicamente hayáis podido trabajar con ellos entonces es verdad que cada vez hay que darle importancia nadie sería o no seríamos nadie sin lo que viene por abajo entonces ahí bueno pues yo creo que cada vez la figura del entrenador español está bien considerada se va mejorando es muy importante el no estancarnos el salir de nuestro círculo de confianza y nuestra zona de confort seguir trabajando seguir creciendo querer formarse y bueno y eso hay que transmitírselo a los jugadores las condiciones no sé si ibas un poco también por ahí las condiciones un poco bueno pues es complicado yo creo que cada vez iremos a que a que esto vaya mejorando ahora aquí nosotros en Castilla a la mancha para que lo veáis un poquito un club como nosotros un club humilde humilde que he sido el único entrenador que no ha podido fichar a un jugador en esta en la Leporo para y he tenido que conformar con 11 jugadores bueno pues a lado de alta a todos sus jugadores a todos sus entrenadores bueno humildes pero intentando darle más importancia ¿no? intentar ayudarles a la formación hacerles que puedan crecer en ese aspecto no es sencillo y es una tarea costosa pero estoy seguro que con el paso de los años vamos a conseguir que nuestra profesión esté valorada como nos merecemos un segundo Juliana Juliana ¿lo puedes? vale ya sí vale tenía una pregunta que quería hacer pero que me ha venido muy bien la que ha dicho Pablo has hablado de todos los aspectos deportivos tanto desde el equipo de entrenadores jugadores que sois un club modesto como habéis evolucionado desde la nacional hasta la Leporo pero hay un aspecto que no es una pregunta a lo mejor que viene aquí pero como he visto que hay coordinadores y responsables de sectores deportivos también de otros sitios que creo que es fundamental y que me gustaría como lo habéis hecho otros allí es la parte administrativa y burocrática puramente un club no puede crecer si no tiene una base sólida yo que he tocado todos los palos tan importante es tener una estructura deportiva de buenos entrenadores como tener un director deportivo un coordinador que se dedique exactamente solo a eso a supervisar a sus entrenadores a enseñarles y ayudarles y creo que ese aspecto muchos clubs no lo tienen metido con lo que es la parte administrativa la van haciendo a trozos el director deportivo o coordinador se ocupa de mucha parte administrativa entonces vosotros como solucionar eso porque además un club de un equipo perdón del Liga Leporo ya necesita un tema administrativo y burocrático importante como solucionar problemas de jugadores que tienen casas etcétera es un problema por lo que decía Pablo de la dedicación un coordinador un director debería ser deportivo no administrativo si nada me parece la reflexión es muy buena Juliana estoy contigo creo que el futuro de los clubes de nuestro perfil incluso de paternas es intentar profesionalizar desde esta parte yo estoy muy contento y muy feliz en este aspecto y os lo voy a decir porque mi primera toma de contacto con Almanza fue ellos tuvieron el año antes de yo llegar tuvieron un americano en primera nacional entonces lo que me transmitieron es que ellos querían a alguien que les guiara ellos querían apostar por entrenador por un entrenador en mi figura alguien con experiencia y que fuera un poco el que les guiara que ellos deportivamente me iban a dejar trabajar entonces yo vi ahí un cambio de mentalidad vi un cambio de mentalidad en un club que estaba totalmente bueno o veía otras cosas pues a partir de ahí creo que el futuro está por la incorporación de un director deportivo como bien has dicho y de cada vez intentar ayudar a formar mejor a los entrenadores eso es básico fundamental yo esto aquí no lo tengo al 100% y me explico no es normal que un entrenador de primer equipo en Leporo sea director deportivo y tenga que realizar los fichajes y que tenga que hablar con los agentes y que tenga que marcar ciertas pautas de la cantera esto no es normal bueno ¿por qué? pues porque tú lo has dicho estamos jugando en la Liga Leporo no es normal que mi ayudante sea el coordinador de la cantera y que en fin en un equipo Benjamín pues con lo que tenemos yo creo que cada vez vamos dando pasitos adelante la suerte que he tenido la suerte que he tenido es que en el tema administrativo tenemos una directiva que nadie es profesional son 7-8 personas ahora tenemos una presidenta además es una mujer empresaria que ha irrumpido con mucha fuerza en el deporte y con mucha energía pues lo que ha hecho ha sido lo mismo que he hecho yo con mi grupo de entrenadores con mi grupo con mi staff lo ha hecho con su entorno ha buscado gente que quiere involucrarse en el proyecto que sienta el proyecto que quiera aportar que le dedique tiempo de su vida fuera de su trabajo para eso entonces del tema administrativo yo la verdad que no tengo mucho ni control ni conocimiento sí que sé sobre todo lo que tiene que ver con el primer equipo pero hemos ido mejorando hemos ido creciendo pero como bien ha dicho ha llegado el momento y este año para nosotros será fundamental en el que no podíamos seguir con esa estructura hay que seguir hay que dar un cambio es poco profesional exacto hay que dar un paso adelante y esto que lo comentaba ayer igualmente no sé si para bien o para mal pero claro yo a veces pienso más como parte del club porque he ayudado el crecimiento y me he involucrado 100% con este proyecto pero pienso más como parte del club que como entrenador y qué quiero decir con esto pues que al año que viene si voy a seguir en Almanza y tengo dos pues quizá en vez de traer un jugador de dos a lo que hago o lo que busco es es que necesitamos dedicarle uno a profesionalizar internamente eso a traer un administrativo o a mejorar la directiva o a tener un director deportivo entonces claro las situaciones de cada club son diferentes pero sí que es verdad que nosotros hemos llegado al momento en el que nos encontramos que tenemos que dar un saltito de calidad un paso adelante porque si verdaderamente queremos afrontar este proyecto y sobre todo hacerlo lo sostenible en el tiempo hay que dar ese adentro de calidad pero no es sencillo y luego también te tengo que decir que yo alabo que gente por amor al arte haga lo que está haciendo porque yo he guiado un poco en el camino al club desde mi experiencia pero al final un club que no tenía experiencia ha pasado de nacional a eva de eva a plata de plata a oro no tiene nada que ver en nacional pagaban los jugadores y en oro traemos a jugadores que son internacionales y eso en tres años hemos pasado de jugar en campos de tierra donde teníamos que llamar a veces a la guardia civil a jugar un partido en el paso dos deportes de lugo con 7000 personas ganar allí y entonces claro el ser capaz de ir paso a paso de controlar de gestionarlo de no volverse loco nunca y algo muy importante de gestionar tus recursos al 100% si tienes uno tienes uno no más y con lo que tengas saca el máximo rendimiento entonces en esa línea creo que nos ha ido bien y seguiremos apostando ¿Algo más Juliana que añadir? No nada era eso pero sobre todo es porque yo he vivido desde todos los puntos de vista los clubes como entrenador como directiva y creo que es una pérdida de tiempo a nivel deportivo que es lo que al final nos interesa para que los jugadores lleguen a las mejores circunstancias que los directores deportivos o coordinadores de su 100% de tiempo dediquen 50, 60, 70 a temas administrativos y burocráticos mientras los clubes y las directivas no sean conscientes de esos su rendimiento deportivo nunca sería el máximo que podrían dar con un director deportivo al 100% con un coordinador de cantera de escuela hay muchos que están a la fondo diferentes a eso me refiero creo que es un ámbito un poquito olvidado fuera del tema estrictamente de poco perfecto nos pregunta Rubén Marta Catalán jugadora del Señor Femenino Nacional que si te atreverías a entrenar femenino es una pregunta muy buena no he entrenado nunca ningún femenino nunca nunca y sí que es algo que tengo en mi libro de hechos por hacer ¿por qué? porque he visto entrenar Juliana también ha estado pero bueno he visto entrenar sobre todo cuando era Godella y siempre me ha sorprendido mucho el conocimiento y el nivel táctico del baloncesto femenino de verdad de verdad y sobre todo pues de la capacidad que uno tendría para adaptarse a entrenar chicas así que por ahora te voy a decir que no he tenido opciones pero que no lo descarto ni mucho menos y bueno y quizá en un futuro pues sea una opción Perfecto y vamos a alargarlo 10-11 minutos más para que lleguen las últimas preguntas y de las que teníamos ya pautadas nos quedan que nos digas qué les dirías a la gente que está empezando ¿a los entradores? Sí pues lo primero que sean valientes es una opinión personal mía naturalmente debe ser respetada pero yo creo que un entrenador debe ser valiente y qué quiero decir con eso seguramente en momentos de la vida deportiva de cada uno de nosotros vamos a tener que tomar decisiones decisiones y hay que ser consecuentes con lo que tomemos el baloncesto ni se acaba en un club ni empieza en otro hay muchas maneras de disfrutar entonces uno debe ser valiente sobre todo tener claro lo que quiere y luchar por ello a partir de ahí bueno yo lo sigo haciendo y bueno y creo que nunca lo dejaré de hacer es aprender formarse querer siempre dar un pasito adelante nunca conformarse no estancarse no acomodarse sino ver baloncesto o aprender de los que tengáis al lado yo siempre lo digo yo aprendo de los rivales y de los entrenadores que tengo en la liga que me ganan de 10 y a los que gano de 10 o sea aprendo de todo al final se trata de a la vez ir marcando ir guiando tu camino por donde tú quieres a crearte una personalidad propia a tener al final no es copiar sino es intentar captar de cada uno aquellos aspectos que consideres que sean buenos y en eso pues que trabajen mucho como antes decía en las tecnologías el idioma el idioma es muy importante el idioma es muy importante sobre todo el inglés y lo que seamos capaces de transmitir al final bueno debemos ser conscientes de que somos entrenadores a unos les gustará la parte táctica a otros la parte de decisiones bueno otro llegar a los partidos y hasta delante mil personas pero lo más importante es que tenemos a nuestro cargo tanto hablo a nivel profesional como a nivel de formación a niños o a personas entonces debemos ser o trabajar por la gestión del grupo debemos gestionar personas y al final yo tengo que entender que un día a lo mejor Stephen Maswell que el pobre es mi americano que lo tengo aquí enfrente de mi casa y no se puede ir a Estados Unidos y lleva un mes y medio solo solo y viendo como su familia lo está pasando mal y tengo que entender esas situaciones si luego quiero sacar el máximo rendimiento en la pista pues con los niños es lo mismo al final debo entender un poco el contexto del niño no únicamente saber de él cuando llega a la pista o juzgarlo por lo que hace sino a lo mejor qué pasa cómo su familia saber de él pues a partir de ahí en ese aspecto pues lo que os decía ganémonos la confianza y transmitamos al equipo un poco la idea que tenemos si tenemos jugadores que creen en nosotros seguro que todo es mucho más fácil Perfecto y luego también nos preguntan y nos cuentes pues al final sé que es difícil elegir un momento pero ¿tu mejor recuerdo o tu mejor momento en el baloncesto hasta ahora? Pues mi mejor recuerdo es cada uno de los días que me levanto y pienso que después de apostar en su momento por vivir de ser profesional lo sigo haciendo para mí es un lujo posiblemente no todo el mundo lo pueda decir yo aposté yo soy docente hice INEF y tuve oportunidades de ¿no? de dar clases pero tomé una decisión y mi camino iba enfocado a vivir experiencias en alto rendimiento y valoro mucho lo que disfruto y lo que puedo hacer cada día ¿no? A nivel deportivo ¿qué te voy a decir? Pues para mí aquel ascenso con Alicante con 30 años apenas cumplido ¿no? en Andorra en un quinto partido del playoff pues eso quedará siempre pero lo que estoy viviendo aquí en Almanza de verdad que os lo quiero transmitir así es algo que no puedo explicar con palabras porque para mí fue mi mayor reto fue mi mayor apuesta y ver como un club de un pueblecito de la provincia de Albacete ha ido creciendo ha ido vibrando y ha ido respirando baloncesto hasta tal punto en el que la gente prefiere ahorrar y comprarse el abono a irse de vacaciones o en medio irse de fiesta prefieren el sábado irse con la familia a ver el partido pues dice mucho del trabajo que estamos haciendo Rubén y para cerrar redes que Pablo comente lo que hay en el canal y bueno primero nos llega la felicitación de la asociación de entrenadores de Badalona y una pregunta de Joan Hernández un poco más táctica que si crees que el abuso del pick and roll está haciendo que los jugadores sean menos habilidosos en uno contra uno y si se focaliza en exceso el trabajo de esta jugada repíteme que no te he escuchado bien si crees que el pick and roll está generando jugadores menos habilidosos en el uno contra uno y si crees que se está jugando demasiado esta jugada se está bueno haciendo que el baloncesto sea menos menos diverso sí bueno pues la realidad ahora mismo es que el concepto del pick and roll hoy en día no entenderíamos el baloncesto sin las situaciones de pick and roll porque ahora mismo he visto muchos también de las charlas y de los screenings y ya aún más hablando del spacing en el pick and roll de todos los tipos de pick and roll al final es un elemento técnico táctico que hoy en día se juega muchísimo entonces sí que es verdad que ha adquirido muchísima importancia tiene mucho protagonismo hoy en día bueno yo creo que no veo no veo que vaya a disminuir pero sí que posiblemente pues el jugar situaciones un poco más marcadas a partir de la posición del campo donde juegan un dos contra dos pues haga que jugadores o limitemos a jugadores a jugar más situaciones de uno contra uno ya no se ven tantos aclarados es verdad a nivel profesional ya no se ven tantos aclarados tantas situaciones de spacing donde liberamos espacios para jugar situaciones de uno contra uno pero pero es lo que el baloncesto moderno ahora mismo nos llama yo no soy muy seguidor de la NBA pero hace poco vi un partido en el que creo recordar que no sé si era si alguien entiende mucho a lo mejor podría decir una locura pero no sé si era Houston Rockets que creo que estaban haciendo un baloncesto ahora mismo en el que jugaban cinco pequeños o cinco medianos o cinco que jugaban con los cinco jugadores de un perfil similar todo cambiando de repente Harden defendía al cinco el baloncesto va evolucionando es algo importante todo lo que se está creando y todo lo que se está analizando y generando a partir del pick and roll pero es verdad que al final el uno contra uno y el talento del jugador debe estar siempre entonces a lo mejor ya no hay tantas situaciones de aclarado pero sí que hay mucho más de en momentos determinados jugadores con ese rol de romper el sistema y de jugar y atacar y ser verticales hacia el lado Sí, ¿hay algo más en redes, Pablo? No, no, ya está Bueno, decir que más de 50 personas viéndolo también ahora y bueno fue muy bien Perfecto Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta de los que hay aquí presentes Vale, pues un poco pues agradecer personalmente a Rubén que es lo que digo que no es llegar y oye Rubén me van a hacer unas preguntitas y nos ponemos donde está en comunicación estos días Rubén es un tío pues que le gusta que el trabajo esté bien hecho que sepa lo que va a hacer lo cual me parece muy bueno y todo esto que le damos valor a las jornadas que el club está proponiendo creo que seguimos en constante formación el club siempre ha apostado todo el año por esto de manera interna y ahora más de manera externa esto creo que al final tiene que llegar a todo y va a ser la idea de las que vengan y cuando se pueda salir de casa las que hacemos interna las vamos a abrir a todo el mundo y creo que es un punto de vista muy diferente y a la vez muy bueno el de Rubén y tanto el club como yo como todo el mundo le agradecemos de verdad que esté aquí y un breve también inciso que seguiremos con ellas hemos hablado de estadísticas el lunes vendrá Miguel Bullón y un jugador ex jugador profesional Rafa Abidurreta para contar todo el tema de cómo está trabajando la empresa a nivel estadístico y demás que sé que ese tema también es justo y cierro y lo dicho que es todo un placer y un lujo que estés aquí Rubén nada como os he dicho anteriormente felicidades al club por la iniciativa seguir adelante seguir trabajando seguir creciendo que soy consciente de que lo vais a hacer gracias por la invitación y luego lo último siempre lo digo mi casa está abierta para todos estáis invitados a venir aquí a mis entrenamientos a hablar conmigo a charlar conmigo vamos encantado y soy de los que aprendo mucho de lo que escucho así que nada disfrutar cuidaros mucho salud para todos y nos vemos en las charlas siguientes hasta luego perfecto chicos hasta el lunes muchas gracias Rubén hasta luego nos vemos Javi ¿te quedas?